Alégrate y comienza a ver lo que en mí no puedes ver La diversión y el amor que en la familia tú estarás llen I hope you know, I hope you know This is nothing to do with you As personal, my faith, I'm myself and I Buenos días, buenos días, dile Gaia Good morning ¿Cómo están ustedes, mi gente? ¿Cómo se siente? Ustedes vieron a Doña Galletica en el video pasado Que nos sorprendió Yo le dije a ella, dile buenos días a las chicas Y sale ella, buenos días, buenos días Good morning Esa muchachita me sorprendió, de verdad, me sorprendió Déjame decirle que pasó un incidente aquí en mi casa Que me sorprendió y a la misma vez me llenó mucho de miedo Ay Dios mío Nosotros tenemos unos días que la puerta del garaje se está abriendo automáticamente Sin que nadie le toque Sin que nadie le toque, sin que nadie le haga absolutamente nada Mi gente, anoche Eso se puso a ladrar como loca Yo no sabía que la puerta del garaje se había abierto Era las 11 de la noche, ya estábamos acostados Troy ya estaba durmiendo Gaia estaba acostada conmigo No estábamos durmiendo Gaia y yo aún Porque Gaia me había pedido agua Y me levanté a darle agua En lo que no acostamos Yo la tenía abrazada Pero estábamos a punto de dormir Y escuché a Hazel Pero que se quería comer algo Que yo dije, bueno, ¿qué pasa? Hay un animal en el patio Porque lo primero que pensé fue que había o un racún Que es un mapache O un racún O un lobo Un coyote Un coyote, digo un lobo Un coyote Entonces salí a ver y empecé a alumbrar con la liternita Sin prender la luz del patio Para que no salga corriendo Lo que era el animal Pero ella ladraba, ella ladraba, ella ladraba En una, ella ladrando en su desesperación De que ella supuestamente veía algo Ella se mete al garaje Y empieza a ladrar desde el garaje Y los pelos así parados Cuando yo voy al garaje La puerta del garaje está abierta, mi gente Esta puerta estaba abierta del garaje Me dio mucho miedo Levanté a Troy Le dije, Troy, levántate Que puede ser que alguien se haya metido en la casa No le dije, alguien se metió Porque yo no tenía ninguna seguridad de nada Le dije, puede ser que alguien se metió en la casa Troy me dice, no, no creo Digo yo, puede ser que alguien se metió en la casa Él me dijo que no cree, mi gente Porque nosotros vivimos en una comunidad Donde no hemos tenido nunca, nunca, nunca Un problema de delincuencia, de robo Incluso nosotros dejamos cosas de un gran valor Fuera de la casa Y no hemos tenido nunca problemas de nada De absolutamente nada que tenga que ver con delincuencia Porque esta comunidad que está aquí Se entra por un lado Y tiene una La calle no tiene final Por allá Entonces al no tener final por allá Aunque la que sigue derecho Si tiene final Pero la que La de La principal El nombre de donde yo vivo Esta calle donde yo vivo No tiene final Déjeme decirles que Me asustó Me asustó Y yo le dije Pues levántate Levántate Cogí un foquito Más fuerte De uno que uno lo hace así Se ancha El foco Que tú le vas De atención del foco O de la linterna Y me puse a mirar Para donde quiera en el patio Y eso Duró mi gente Como una hora así Miré el garaje Troy salió al garaje Troy miró en el garaje Donde En los rincones Donde podría esconderse una persona Ahí no había nadie Cerramos la puerta del garaje nuevamente Y Eso no se calmaba Deje eso duro así Como hasta las dos de la mañana Yo Dejé que Troy se vaya a acostar solo Y me fui para el cuarto de Tiago Porque Tiago está con su padre Me fui para el cuarto de Tiago Y me llevé a Gaia Y no pegué los ojos En la noche entera Me fui para ese cuarto Porque yo quería percatarme Si alguien salía Por la ventana de Tiago Porque ustedes saben Que mi cuarto no tiene Visibilidad al frente de la casa Y el cuarto de Tiago sí Entonces quería percatarme Y Dije eso estaba ladrando Mucho Mucho mi gente Yo estaba muy 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 asustada Pasó Pasó muchísimo tiempo Eran como las dos de la mañana Más o menos Y eso Se calmó Como Por media hora Pero nuevamente Volvió a ladrar Pero en esta ocasión Yo no me levanté Yo no había pegado el ojo Yo estaba viendo TikTok Estaba viendo las redes sociales Incluso respondiendo comentarios Aproveché que estaba ya despierta Y sin sueño Porque estaba asustada Tenía enciendo Enciendo Vellos Y pelos del cuerpo Lo tenía todo parado Entonces dije Ya me voy a hacer esto Mi gente Cuando esta mañana Nos levantamos La puerta del garaje Nuevamente estaba abierta La puerta del garaje Nuevamente estaba abierta Le puse el seguro A la puerta del garaje Porque no sé si ustedes saben Que las puertas De los garajes Aquí en Estados Unidos Se lo muestro más tarde Tienen Tú le das un botón Desde adentro Y ella abre Y desde el carro Tú tienes un control remoto Y ella abre Pero que pasa Que a esta que tú le das Un botón desde adentro Hay un cosita Que tú lo levantas Como la carita De la puerta Tú la levantas Y hay un botoncito Que para tú Asegurar la puerta Que no se abra Con el control Desde afuera Entonces yo hice eso Vamos a tener que llamar A la compañía Porque no sabemos Si es que esa puerta Está realmente dañada Porque ya con lo que pasó ayer Con los ladridos De Geiso No sabemos Si fue que Alguien trató de meterse Al saber que Geiso Está aquí Alguien cogió el control Y se robó el control Porque nosotros teníamos Cuatro controles Y de los cuatro Solamente tenemos dos controles Creíamos que habíamos echado A la basura dos Porque Gaia cogía los controles Y se ponía a hablar No por descuido Mi gente Gaia conoce Todos los gabinetes Y este gabinete De ahí A mí no me gusta Quitar una cosa De un lado para otro Y mucho menos Para enseñarle a mis hijos Que las cosas no se tocan Para enseñarle a los niños Que las cosas no se tocan Tú tienes que dejar La cosa en el mismo lugar Pero hablarle al niño Porque los niños Son inteligentes Como esponjas Y van a absorber todo Y van a entender Que eso no se toca Después de que tú Empiezas a repetírselo Todo el tiempo Pero en ese Trayecto De aprendizaje De Gaia Ella cogía los controles De ahí Y se ponía a hablar Por teléfono Con los controles Extra Que nosotros teníamos Entonces ¿Qué sucede? Que creíamos Que era que Como ella había cogido Controles Lo había tirado A la basura Porque ella Todo lo tira a la basura Que eso es otra cosa Y que no nos percatamos Que lo había tirado A la basura Y nosotros lo tiramos Lo llevamos para afuera Y lo tiramos en el camión Pero ahora tenemos La duda Si fue que El Gaia Lo tiró a la basura O fue que alguien Tiene el control De la casa Y Ha tratado de meterse Porque hemos encontrado En varias ocasiones Esta puerta del garaje Abierta Pero ya Yo desactivé Los controles Gracias a Dios Anoche fue la gota Que derramó el vaso Porque La manera que Eso estaba Era una manera Parecía Ella es un animal Pero parecía un monstruo Ella se le levantaron Todos los pelos así Ladraba Y ladraba Para el patio Ladraba Para el garaje Fue una locura Y yo no dormí Yo vine a pegar Los ojos Ya cuando el sol Estaba afuera Que ya yo vi Que Troy Se había levantado Para empezar su día Que fue A las 5 y algo De la mañana Que él se levanta No sé El algo Pero yo sé Que eran las 5 y algo Porque ya el sol Había empezado a salir Y el sol empieza a salir A las 5 En tiempo de verano Y ya estaba Claro Claro Que todavía no se veía Como que estaba amaneciendo Claro Ya estaba claro Era las 5 y algo En la mañana Él estaba haciendo su café Y yo dejé Tik Tok O sea que no fue Que me quedé Dije que sí Había dormido un poquito Sí Un poquito No Yo Dejé de usar Tik Tok Y vine a la cocina Le di un beso Un abrazo Le dije Ahora me voy a dormir Porque me tuvo que quedar De guardia Yo no sabía Si había alguien Aquí en la casa Y él se ríe Y me dice No, no hay nadie No hay nadie En la casa Digo yo Ay, yo no tengo Confianza de nadie No se puede creer En gente Lo que me han hecho a mí Las personas seres humanos Que yo he confiado en ellos Me ha dado a mí La interesa Y también la sabiduría De saber Que no se puede creer En personas En gente No se puede creer Como dicen en el país En gente que come con sal No creas Por otra parte He hecho cambio En el jardín del amor Y vamos para Home Depot A comprar tomato racks Tomato racks Son los triángulos Que son para los tomates Que ponen Para que no se dolen Las plantas Y esta fue la solución Que yo encontré Para que mis plantas Laterales de aquí Me crezcan Por Haze Ustedes saben Que Haze Es una acabamata Y ella me ha acabado Las plantas Entonces tenemos Que ir a Home Depot A comprar 20 tomato racks O racks para tomates Creo que así Que se dice No sé en español Porque en República Dominicana Yo en mis tiempos Que yo vivía allá Yo nunca vi eso Y yo vine de allá Siendo inmadura Y adolescente Imagínense Yo tengo más tiempo Viviendo dentro De los Estados Unidos Que el tiempo Que duré en mi país Entonces Nada Déjenme decirle Los cambios que hice Yo sembré Esa matita ayer Que la cogí Esas matitas Se venden Y son bien bonitas Están un poquito mareadas Porque la acabo de sembrar Porque fue que la Encontré Parece que alguien Limpiando su jardín El año pasado La tiró Y ella cedió Y la encontré En una de los De la zona boscosa De aquí Y también encontré Una de esas Que la vamos a ir a sacar Cuando el sol Se acueste un poquito O que no esté tan caliente Les cuento Que de esa matita Yo corté La que se vean feita Entonces Yo tiré Así al azar La tiré Porque yo no creía Que se iban a dar Déjenme decirles Que tienen hasta flores Y todo Y la vamos a ir a quitar Ahorita Para ponerle En un carrito Porque en realidad Cuando uno de los vecinos Limpia esa zona Frontal De lo que es La zona boscosa Para evitar Que vengan animales O que se vea feo Porque aquí Tratamos de limpiar Todos Como los frentes De la casa Y tenerlo lindo Aunque pertenezcan A la ciudad Porque nosotros Vivimos en una En un ¿Cómo se dice? Libre y asociado Una zona libre y asociada Y para que no lo vayan A quitar Mis vecinos Cuando estén limpiando Que no se percante Que están ahí Entonces yo lo voy A coger yo misma Sembré esta aquí Que si era mía La tenía en un tarro Pero dije Ah me sembré la ahí Porque nada más Me quedaba una sola Sembré esa ahí Que esa es De mi primera casa Que yo tuve Con mi primer matrimonio Espera Te voy a cargar ahora Mi amor Esa Eso fue lo único Que yo tengo En mi primera casa Y ha ido conmigo Para donde quiera Porque esa fue La primera planta Que yo quise comprar Porque me gustaban Las cosas verdes Miren la hortensia Están cogiendo color Pero todavía no se la voy a enseñar Ni tampoco en este video Porque quiero que ya tengan Más color Para no agobiarlas a ustedes Mostrándole la hortensia Todo el tiempo Sembré también En ese lateral de ahí Sembré una mata de romero Y también Un hijito De lavanda Que yo Hice yo misma De aquel lado Por otra parte Las matitas de hortensia Y las rosas Se me pegaron Y ya me están creciendo Están acá Entonces Esta tarde Voy a traspasarla Y hice también Un rosal Con las ramitas Que corté De la casa del lago Voy a enseñarles Esto se lo hago Para que ustedes Hagan lo mismo Y entiendan Aunque Las plantas se dan Las plantas se dan Solamente tenemos que seguir Como las reglas Yo te voy a buscar ahora Yo voy para allá ahora Miren lo que hice Este es rosal Las que se me dan Se me dan Esos son papas Y papas Y papas Y papas Eso es ajo Eso Es dalia Y todas ellas Casi todas Yo las sembrase Tres días Y ya miren Los cachitos Espérense No se enfoca No se enfoca Bueno Tiene cachitos No se enfoca Pero ya tiene cachitos Eso significa Que ya ellas pegaron Cuando ustedes ven Que vienen saliendo Los cachitos rojos Como estos Ojalá que se enfoque Ay no se enfocan Es que son tan chiquitos Y hay tanto Atrás Miren que eso Tiene cachitos rojos Esos son Donde van a salir Las ramitas Ya se me dieron Una lechuga Del año pasado Y ya mi gente La uva La uva Le tuve que echar Pesticida Mi gente Pero el pesticida Que le eché Es natural y orgánico Que es aceite de min Ustedes saben Mirenla acá Porque Había Mira un insecto Que se le estaba comiendo Entonces Le tuve que echar En el palito Y así La quise poner así Para que De aquí se enrede Y yo Ponerla en esta área Acá Entonces Puse los escalones De luna Que estaban En el cuarto de Tiago Lo puse En el trampolín Se los voy a enseñar Ahora Pero miren Las rosas blancas Que estaban adelante Que bonita Están Y esta es una Dalia En cada como sesión Puse Dalia Esto es una Dalia Pero aquí hay una Dalia Pero esta es pequeñita Porque los insectos Se la estaban comiendo Entonces Esto es un tomato rack O una torre Para tomate Y esa Es bien bonita Así como media Fancy Como media elegante Porque hay que Hay de todo tipo De personas Hay personas Que les gusta Más elegante Que otras A mi me gusta La baratita Para este fin Que yo la voy a coger Entonces se la puse ahí Para proteger esta parte De aquí Esos son los Tomato racks Eso Yo le puse eso Porque Hazel Me está acabando Mis matitas Entonces Todo esto aquí Ya corre Eso se ve ahí mojadito Porque esa fue la que yo Transplanté ahí Esto también es una Dalia Que está acá Eso Es otra Dalia Entonces esto Se va a llenar de Dalia Y ya la lavanda Está en su buena Miren La lavanda Está en su buena Esto es un árbol Que eso se va a hacer Árbol Espero que se haga rápido Porque ya tiene dos años Así Pero esa era una ramita De un vecino De un árbol grande De un vecino Que yo cogí Cuando ellos Estaban podando su rama Y yo cogí esa ramita La traje aquí a mi casa La sembré Y se me dio Tengo dos años Ya con ella Y esta Que le eché agua nuevamente Porque Jason me la accidentó Para que no se vaya a morir Pero ya tiene una raíz La vi bien profunda Porque traté de moverla Y la raíz No me dejó Que la mueva mucho Entonces lo que hice Fue aplastarle La tierra un poquito Para que se estabilice Está esta Que se llenó de flores Y ya Ay yo no sé A quien hizo esta Ah Este vino Amazon A traerme unas cosas Que ya necesito Para la mesa Que estoy haciendo Ay hablo con ustedes Ahora que Que hizo es tremenda Miren lo que encontré Esta es una semilla De lichi Que yo había puesto En una servilleta En un lugar oscuro Con 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 ¿Cómo se llama? Con Las semillas de limón Ay Dios mío Se me enreda la cosa Pero de las semillas de limón Porque mi mata de limón Charlene y Troy Me la dejaron morir Cuando yo estaba En Santo Domingo Entonces saqué una Saqué dos Esta que está saliendo Tres Esta Esta aquí Cuatro Estas dos de aquí La voy a dejar Pero Esas que están ahí La voy a plantar De inmediato Incluso la de lichi La voy a plantar Y la voy a dejar Aquí adentro La voy a cuidar Aquí adentro Porque el lichi Es de lugar cálido Pero Yo lo voy a plantar En mi zona O sea Aquí Las zonas de siembra Aquí los lugares De siembra Son por zona Zona 8 Zona 7 4 5 Y así Están numeradas En la zona mía Que la que yo vivo Es 8 En mi zona No hay No se dan Estos Prácticamente Llegó verano Tuvo que poner La máquina Mi gente La máquina No la regadera Porque yo no me iba a poner A regar Plantita con plantita Por plantita Con este calor Yo lo hago Lo hago regularmente Pero hoy yo sentí Un calor más grande Que el calor Del infinito Del mundo mundial Ay sí sí Hoy ya regué Aquella parte de allá Ya la regué Ahora esta Y Ahora la voy a cambiar Para que regué Aquella parte de allá Es con la manguera Es facilísimo Lo venden en Amazon Aunque yo compré esto En Home Depot Para las personas Que no les gusta Estar saliendo de casa ¿Dónde estoy yo? Estoy esperando Que esa maquinita Termine de hacer Termine de regar El lateral Para cambiarla Estoy aquí En la hamaca Jamaca Como buen dominicano Estoy aquí En mi jamaquita Y Nada Esperando que eso Que eso se pare Mientras Yo aquí tranquilita Relajada Pasando estos calores Que gracias a Dios Llegaron Porque yo estaba Extremadamente preocupada Porque no habíamos tenido verano Bendito ustedes Y bienaventurados Ustedes Lo que han tenido calor Y las estaciones del año Como deben de ser Su primavera En primavera Nosotros ahora Es que estamos Disfrutando De algunos días De verano Con días de primavera Porque en primavera No tuvimos primavera Era primavera Solamente porque La estación llegó Pero no Porque la temperatura Se sentía así Ni tampoco el sol Ni nada Ni las plantas Ni siquiera lo sintieron así Mi gente Miren el reguero Que tengo acá Tengo un reguero Entonces Gaya Dije que está haciendo También Dije Trabajando Ya casi estoy Terminando la mesa Ya le hice La penúltima El penúltimo paso Que eran las orillas Y ponerle Cuarzo Le puse cuarzo A toda esta parte De acá Todavía me falta Lijar esta parte De acá Para cubrirle Lo que está recto Si no Hacerle como Unos hundiditos Pero eso es ya Cuando seque totalmente Porque le acabo De poner Estas orillas Acá Y después Me falta pintar La parte de abajo Las patas Que están así Un poco rayadas Porque yo Después que la pinté La raya a propósito Para hacerle Como esa Esa técnica Que se vea Como media vieja La mesa Porque yo Anteriormente La casa La tenía Farmhouse Y esa es Una mesa Que ya yo Tenía en la casa Entonces Miren Obviando Que falta Pintar la mesa Y la parte Color madera De ahí De ahí Nada más Miren La de arriba Como me quedo Eso es Lo que va a tener Visibilidad En mi sala Tiene cuarzo Y todo Todavía no está Terminado Porque toda Esta parte De acá Lleva de esto Mismo Toda la parte De acá Pero esta parte Está mojada No puedo Ponérsela Porque al Hacerle presión Para ponerle Esta parte De ahí Después puedo Deshacer Lo que ya Coloqué Que es Los cuarzos Pero quería Enseñarles Este paso Para que ustedes Vean Este es Lartitas Yo soy Lartitas Mírenme Como me veo Si una artista Nunca está Bonita Bueno Casi nunca Porque yo soy Bella Pero cuando me Arreglo Hay que parar El tráfico Mi gente Ahora voy a Recoger Mis regueros Voy a limpiar Esto acá Troy se fue Con Gaia Para la casa Del lago Para que yo Pueda hacer Lo que Lo que tengo Que hacer acá Sin que Gaia Me quite Tiempo Entonces Voy a arreglar Aquí Después voy a Tratar de arreglar Un poquito Mi taller Que está Con mucho polvo Porque he Trabajado Con mucha lija Con muchas cosas Que me ocasiona Mucho polvo Y residuos De cosas Entonces Voy a hacer Esas cosas